En el marco de la celebración del centenario, la unidad de víctimas realizó actividad en el Parque Infantil con el fin de entregar dotación a la Escuela de Campo Galán del Corregimiento Ciénaga de Lopón. Esta actividad contó con la presencia del alcalde distrital e integrantes del Comité de Impulso del Sujeto de Reparación Colectiva y sirvió para dar cumplimiento a una medida de restitución establecida en el Plan Integral de Reparación. Bueno, esta actividad que realizamos en coordinación con la alcaldía del distrito fue un compromiso que asumimos más de hace dos meses con el alcalde y era llegar al cumplimiento del centenario. Hoy, gracias a Dios, nos encontramos acá y adicional a eso, la primera actividad, cumplirle a la reparación colectiva, el sujeto de reparación colectiva del Corregimiento de Ciénaga de Lopón, un proceso que ya lleva el 82% de su plan ya establecido, un plan que se construyó por parte de las víctimas, darle el agradecimiento al Comité de Impulso que ha liderado todo este proceso y asumimos un compromiso, la dotación de la institución educativa del Corregimiento. A través de la entrega de elementos de mobiliario escolar, utensilios de cocina básica, equipos de cómputo, elementos deportivos y culturales, trajes de danza, instrumentos musicales, dotación para la huerta e insumos agropecuarios por un valor aproximado de 600 millones de pesos. Es de resaltar que con esta entrega se atenderá a más de 180 estudiantes de este corregimiento, así lo manifestó Ramón Rodríguez, director de la Unidad Nacional para las Víctimas.